xdx xdddddddd cara mas hermosa chaval que swag como el culo de una morza venga vamos la señora forever tu es mas fea tu pero que hablas tu y tu eres tonto que pone la carrera por la noche al la y tu eres tonto pero tu si que eres tonto esto es lo que se lleva ahora somos es esto que el bizco mio me diría despejado de toda la vida basta no le copies el coche a livan ostia tu que es si no es por aquí Chiquillas Heideando XDDX Tampoco es por aquí No hagáis trampas, cabrones, la carrera troll Pues la coméis entera, vale Es que solo hay un camino Básicamente Madre mía, mira que lo sabía, eh El campeón de la victoria Por aquí, no, forever Voy yo ahí comprobando El camino, ¿no? Madre mía, ¿qué le pasa por encima a tú? Venga, va, testea, testea Te sigo, forever ¿Dónde vas tan? El testeo, el testeo Joder, el árbol, quítese de ahí, por favor A ver, creo que va a ser por otro lado Por aquí no puede ser ni de coña Tiene que ser por aquí fuera, ¿no? ¿Qué carrera es esta? Y lo ponen con tráfico y todo, ¿sabes? Es que la madre que lo paga Es que es un máquina Vale, ¿y esto dónde? Joder, chaval Estoy ahora mismo ¿Por ahí, forever? No Hasta luego Puto subnormal Puto coche ¿Cómo? Puto carrera troll, chaval ¡Qué asco! ¡Pero quita, Ernie! ¿Pero tú eres subnormal o qué te pasa? Tío, los coches nos las jodan ¿Pero qué mareos es este, tío? Para allá otra vez, para allá, para acá ¡Quita! Esto parece que está robando la pilla a pilla ¡Me calla! Venga, cuidado ¡Y el puto tráfico! ¡Por aquí no fue! ¡Vamos! ¡Por aquí no fue! ¡Quita! ¡Cabrón! Mira, ya nos han adelantado ellos Porque han visto que por aquí no es No hay que decirles nada, ¿eh? Vale, vale ¿Qué no? ¿Qué ha adelantado? Si yo no estoy No sé ni por dónde es Pues nos había adelantado Porque... ¿No hay entrada? Si hay entrada, sí Si no es por ningún lado Vale, sí, puede ser Si hay entrada No sé por dónde es He dado vuelta a las tres Y no es por ninguna ¡Tiroirori! ¡Tiroirora! El Iván se ha cogido ¡No puede ser! ¡Qué idiota soy, tío! ¿Por dónde? ¡Qué idiota soy! ¡Tiroirori! ¡Ah! ¿Qué es por aquí? No me he parado, tío A mirar ¡Tiroirori! ¡Tiroirora! ¡Tiroiroro! 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 ¡Tiroiroro, tiroiroro! Que no es por ningún lado Sí, por aquí No, porque ahí no vas abajo ¿Cómo que no? Ya lo tengo yo cogido ¡Tiroiroro! 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 ¡Venga, hasta luego! Nada, tío ¿Y aquí por dónde salimos? Por aquí Pero si me dan justo a la vuelta Te agradezco ¿Verdad que es en ti? Mira, debes hacer esta marcha atrás Esto... ¡Hombre, como hay que hacerlo! ¡No! ¡No! ¡No me caeré encima! Por favor, será una desceria Que no me cayeran coches encima Que me reestropean el coche Vale, ya la ¡Tiroiroro! 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 ¡Pues porque me he dado cuenta Que si no me voy aquí a Jerusalén! ¡Eh! ¡Mierda! ¡Mira la de Marta! ¡Mira la de Marta! ¡Que topa es! Yo no me fiaría del salto este, la verdad No sé por dónde es, eh A la parte que me empujáis, gracias Yo no me fío de ese salto una mierda, te lo digo ¿Es por ahí? Sí ¡Madre mía! ¡Tiroiroro! 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 ¡Pues si era por ahí! ¡Joder! Espérate ahora, para salir ¡Madre mía con la carrera troll! ¡Y ahora por dónde, eh! ¡La vuelta del mundo en 80 días para coger un puto punto! ¡Se sale, tío! ¡Espero! ¡Espero! ¡Que no me trolee por aquí! ¡Vale! ¡Vale! ¡A ver! ¡Ahora es para atrás! ¡Vamos! ¡Ya sé por dónde se sale! ¡Tiroiroro! ¡Tiroiroro! ¡Por la escalera de arriba! ¡Yo no sé por dónde es, eh! ¡No tengo ni puta idea! Estoy buscando el puto punto y no lo veo ¿Por estas escaleras? ¡Sí! Vale, a lo mejor me como la troleada del siglo, eh! ¡Joder! ¡Mamma mía! ¡Qué locura! ¡Madre mía! ¡Dios santo bendito! ¿Y ahora por dónde es? ¡La leche esta carrera! ¡Qué cosa más rara, eh! ¡Sí, sí! ¡La carrera troll! ¡Tiroiroro! ¡La carrera troll! ¡Tiroiroro! 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 Esperemos que el forever... ¡Joder, puto coche! ¡Adiós! ¡Vete, coche! ¡Joder! ¡Vuelve! ¡Se ha desgraciado! Creo que es más... ¡Vale! ¡Vamos! ¡Que jale! ¡Tiroiroro! 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 ¡No me lo creo! ¡No, no, 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 no! ¡Vale! ¡Ya la quiero al parking! ¡No es esta prenda! ¡Pero tienes el camino! ¡Guíanos! ¡Vale! ¡Guíanos! ¡Forever! ¡Arriba, abajo! ¡Al centro, para adentro! ¡Guía algo! ¡Algo! ¡Algo más fuerte! ¡Vinagre! ¡Algo más fuerte! ¡Venga, por aquí es... ¡Infronco! ¡Joder! ¡Callejas está, primero! ¡No me lo creo! ¡Sí, bro! ¡Es que...! ¡¿Cómo se sube ahí?! ¡A ver! ¡Esto es muy, muy raro! ¡A ver! ¡Y creer! ¡Por qué me da a mí que en otro punto va a salir hacia abajo otra vez? ¿No se puede subir por aquí? es imposible a ver voy a ver flojo eso es yendo muy flojo quiero que vuelva a ser por mí ahora vale y ya lo envuelve a no para para paso yo claro pasa tú pero esperamos no me sé en ser voy a buscar a ver cuál es el posible sistema de salto aquí bueno ahora por mí bueno que tiene que se está ahí enfrente y de alguna forma que no hay ningún método mira estoy viendo rampa allí si veo rampa allí tío que dices si que dices bueno no sé pero volverá por mí cabrones a tu calleja a ver ahí vas a hacer las rampas tío no creo yo no sé pero hay rampa algo será eso es nada yo sigo contando ese punto del principio que no lo veo madre mía pero como no ves el punto qué punto yo no sé dónde está es muy topa vale estoy al principio también no he visto el punto como no me he dicho nada cabrones pero a ver si es que tienes que subir por un sitio y después hay un contenedor por el que se salta me he pasado de frenada ahí todavía y perfecto vale y ahora tú ahora renace el calleja y ya está eso es empezamos la carrera aquí donde reinicia el calleja atrás nos ponemos quieto e calleja vale 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 a ver por qué no si no me gusta una dos y tres vamos aquí no no pero dónde vamos y está el punto del otro lado hay que reiniciar no me jodas ahora pero si reinicio aquí de puta madre que bien maribel que bien bueno esperate que todo esto parece que no nuestro ya esta parte yo no sé esto lo veo ya veremos por qué punto vais por el metro por el punto número 32 de 60 flipa madre mía todavía en serio acabarlo ya por favor acabarlo ya perniquita esto por aquí no es no no hay que subir otra vez estoy gritando con el coche en el metro no reaparezcas que vuelves al mismo sitio ya he intentado en serio pues ya ha reaparecido vamos para arriba los del metro nos van a echar la bronca porque en teoría con el coche no lo puedes llevar con el metro vale 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 pues ya no puedo subir eh si si puedes como cojones vale 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 madre mía tu que jaleo eh oh my god flipa si estamos en caravana la caravana no se viente vale 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 No me lo creo, que cabrones tío Aquí está Madre mía Que mala gente Vale, tienes que subir Al parking, eh, Iván Hola, bebes Por donde estás Mamma mía Acabo de coger el otro punto A ver, vamos a esperar Aquí al Iván Iván, el coche escoba va a ir a ti Vale, ya estoy aquí cerca vuestro Vale, por donde se entra, madre mía Súbete aquí donde estamos Pero hay que subir, ¿dónde? Sí, por fuera, por fuera Iván ¿Qué, subete? ¿Dónde estamos? Aquí, aquí Métete al parking Métete por ahí, y ahí sale a los Santos A la derecha al fondo A ver Truán, no vayas embarado ¿Dónde está el punto? Sigue, sigue En la puerta de los Santos Tienes que bajar para abajo ¿En serio? Claro Venga, te esperamos abajo Compañero Mira, lo veo como baja por ahí Vamos, Forer ¿Ya estamos? Forer, la carrera troll ¡Vamos, la carrera troll! ¡Forrera troll! A ver Ahora, Forer ¡Qué máquina, la carrera troll! Gracias, Forer De nada, Ernie Por ahí parece que no es, ¿no? No Por ahí no... ¿No? ¿No? ¿Tú crees que no? Yo creo que sí Yo creo que es por aquí Yo creo que sí ¡Hostia puta! Es que Forer Te embalas, te embalas Es que te embalas Pero es que quería quedar por otro lado Te embalas ¡Madre mía! La carrera troll ¡Qué locura, tío! ¿Qué es este, señor gallejas? ¡La carrera troll! ¿Pero por dónde coño es? Por aquí Por aquí, venga, va Te metes por el parking y al final Vale, me acaba de echar por mi actividad Buena, Marta Impresionante En el aberno que está Algo está echado por la conexión, ¿eh? Porque... Marta del abismo Soy una conexión del aberno No ¡Eh, paz, paz, paz! La vuelta No te preocupes Paz y amor Y el plus Para el salón Por aquí no Por aquí no Por aquí no Yo creo que Por aquí seguro Creo que es dando la vuelta completamente A ver Pues por aquí tampoco ¿Por aquí? Ese es por aquí arriba ¿Eh? No, pues por aquí tampoco es, ¿eh? Por aquí ¿Por dónde es? O sea, por aquí es que soy... ¡Vamos! ¿Por dónde? Por las escaleras que tiene a la derecha Donde me has chocado O sea, por aquí ¡Ah, chaval! ¿Pero qué dices? Sí, sí, sí No, pues por aquí no La marcha atrás, la marcha atrás ¿Por ahí no se sale? No, está cortado arriba ¡Madre mía, madre mía! ¿Tú crees que hay por donde hemos entrado? ¿Y cada uno por un lado o cómo? Señor, lo siento Lo ha atropellado Lo vais a encontrar ahí Hola, calleja Esto no es una carrera entre nosotros Es todos contra la carrera ¿Sabes? Sí, sí, sí La carrera, Andrés A ver Yo no sé cuánto quedará ¿Llevamos aquí la vida? Yo no sé, pero vamos A ver Llevamos 47 y 65 Llevamos tres cuartos más o menos Vale, vale, vale Poquita O sea, dos tercios mejor dicho La leche, tío Un poco... Bueno, aquí encontramos otra vez La complica Por aquí no es Por aquí no es Por aquí no es Esto es por el otro lado No, por arriba Tiene que ser Por cojones Por el otro lado Por el otro lado Por el otro lado, chicos Tirando los mapas Por aquí NFTV Wonders Joder Joder Le pasé la carrerita Por aquí no hay salida, ¿no? Para atrás otra vez Madre mía la carrerita, Troll Impresionante, ¿eh? Lo de esta carrera Te lo digo en serio Hola Madre mía Qué cochazos aquí en un momento Joder Impresionante Vamos por aquí ¿Cómo tira millas? ¿Cómo tira millas el forever? ¿Cómo tiro millas? Esto por aquí no va a ser Vamos Por aquí no es Va a ser por la anterior Seguro Seguro Es que fijo, ¿eh? Joder Qué locura esta, tío Pues no Pues seguimos Tiene que ser por aquí fijo ¡Hala! ¿Qué ha pasado? Joder, chaval Hostia ¿Por dónde es? Para la derecha Ostras Pues por aquí tampoco es, ¿eh? Por más para abajo, tío Por aquí Por aquí No, por aquí tampoco Hostia ¿Por dónde coño es? Hay una más abajo Hay una más abajo Tranquilidad Hostia Es por esa La puta última, chaval FTV Wonder Por la última Joder Pues no, compañero ¿En serio? No es por aquí Yo creo que la A ver Como sea esto Lo que estoy pensando No es por aquí Vamos que la tengo yo ya Que es por aquí Saltando algo de eso Saltando alguna mierda ¿Qué dices? Que lo que oyes En el parking es Que por aquí Se puede subir Madre mía Claro No me lo creo Ernie, Ernie ¿Por dónde es? El parking verde Ese que hay Tienes que subir Para arriba Y hay una puerta azul Que realmente Puede pasar Que tiene espacio de sobra ¿Parking verde? Sí Que dice por él De hecho El parking Este es azul Vale No me lo creo Ernie Súbeme lo que es Arriba Que puta locura Somos normales En efecto No Vale, vale Me lo he cogido Me lo he cogido Ya estaba ¿Y por dónde se sale? Es la cosa ahora Por aquí abajo Gilipollas Está la rampita Es normal Que estaba al revés Me callejas tú Se ha ido a cuenca La madre que parió Esta carrera Tío A ver La madre que parió Paneque Seguimos para abajo Continuamos para bingo Vamos, vamos Cuidado Por treta Madre mía El forever Está haciendo amigos Por allí Bueno, yo también Adiós ¿En serio? ¿Y era? Vale A ver Nos faltan Nueve puntos ¿Qué cojones? Tarda más En cargarse los puntos Sí, sí ¡Hala, qué rayada! Tienes que ir todo despacito Bueno Y a ver ¿Cómo que Gendry está primero? ¿A qué me estás contando? No, no, no Ojalá A ver ¿Por aquí se puede subir? ¿Si no? Dime que sí Me entienden ¿No se puede subir? Joder Que es por el otro lado Iván, ¿dónde estás compañero? ¿Estás perdido? Pero aquí estoy Intentando subir Mira, que no es por ahí Que es por atrás Uff ¿Dónde no es por atrás? ¿Dónde no es por atrás? ¿Dónde es por atrás? ¿Dónde es por atrás? No veo el por atrás ¿Pero qué haces ahí? ¿Pero qué haces ahí? Madre mía No sé por dónde se sube ¿Pero qué haces, tío? Por la incorporación Normal y corriente Ay, yo lo siento, chico ¡Está aquí la meta! ¡Está aquí la meta! ¡Está aquí la meta! El callejaje ha entrado Dios santo ¡No, autobús! ¡No! ¡Auto bus de la verlo! ¡No! 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 ¡No puedo conmigo! ¡No puedo conmigo! Y todo A ver, por Dios ¿Dónde está la meta? No ¡Esto ha quedado en el meta! ¡Dale! ¡Ay! ¡Es que la mitad! No, Iván ¡Perta! ¡Sigue bajando ¡Oh my god! ¿Dónde? ¡Por aquí! ¡METAA! La rampa es así ¡NO! ¡A la patra! ¡Siga patra! ¡ mikro 실�ножico! ¡Ahí! De frente! ¡install go! ¡No he salado! ¡Es dole! No, bro ¡Sigue al fondo! ¡Sigue al fondo! Me cago en la vida ¡Me cago mucho en la vida! Me cago en vuestra vida Corre, corre, corre No llego, corre a la derecha No llega, no llega A la derecha y sigue para la derecha Derecha No, no Que topo No puede ser, no llegaba igual 26 minutos de carrera Si llegabas tío Madre mía, malísimo Cae de tu topa Bueno, la otra no